¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del Mejor Fútbol! Comenzamos con los rumores del mercado de fichajes. El Manchester United acelera para buscar un nuevo técnico. Reknik llegó al banquillo de los Diablos Rojos con contrato hasta final de temporada. Luego ocupará un puesto en la directiva del club. Pues bien, hay dos candidatos principales. Por un lado está Mauricio Pochettino, que podría salir del PSG si llega Zinedine Zidane al banquillo. Y por otro lado está Ten Hag, técnico del Ajax. En Inglaterra se espera que lleguen a un acuerdo con uno de los dos lo antes posible. Aunque Pochettino es el gran favorito. Incluso podría ser anunciado antes del verano, según informa Manchester Evening News. Erling Haaland ha dado unas declaraciones que alertan a todos. Debe tomar una decisión pronto. El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión sobre algunas cosas. Pero yo solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que tendré que poner las cosas en marcha pronto. Nunca he hablado antes para respetar al club. Las cosas van a suceder pronto, dijo el noruego al ser preguntado sobre su futuro. Los principales tres candidatos para quedarse con su servicio son Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City. Desde Inglaterra aseguran que el Madrid va por desventaja respecto al Manchester City. Y el Barcelona quedaría en el tercer lugar, ya que no tienen dinero suficiente ahora mismo para luchar por el delantero noruego. Roberto Firmino ha sido ofrecido al Barcelona según publica el diario Marga. Jurgen Klopp acepta vender al brasileño y el Liverpool pedirá 20 millones de euros por su atacante de 30 años. Al parecer el cuadro inglés quiere rejuvenecer su tridente con jugadores más decisivos y con más futuro, ya que a los 30 años no hay espacio para mejorar, sino todo lo contrario, su valor de mercado irá cayendo año con año. Hablando de jugadores veteranos, Dio Costa vuelve a estar en el mercado tras rescindir su contrato en el Atlético Mineiro. Diversas informaciones apuntan a un interés del Palmeiras, aunque otros dicen que el Arsenal tendría una oferta por el delantero. El Newcastle busca portero y piensa en Keylor Navas, pero el Paris Saint-Germain no negocia con su arquero costarricense. Saben que es importante y no escucharán ninguna oferta, por lo menos hasta final de temporada. El Atlético de Madrid se ha fijado en Andrés Christensen. El defensa de 25 años del Chelsea no renovará su contrato y pretende salir a final de temporada. El central tiene varios pretendientes, entre ellos Bayern y Barcelona, por lo que el Atlético la tiene muy difícil. ¿Dónde crees que termine jugando la próxima temporada? ¡Te vemos en los comentarios! En más información, el Wolverhampton ha hecho oficial el fichaje de Chiquiño a cambio de 4.1 millones de euros más 1.8 en bonus. El portugués llega para ser el sustituto de Adama Traoré. Yadon Sancho llegó al Manchester United a cambio de 85 millones de euros en verano. El joven jugador brilló la temporada pasada en la Bundesliga, donde marcó 16 goles y 18 asistencias en 38 partidos. Sin embargo, esta temporada ha dejado mucho que desear, incluso le lleven las críticas, asegurando que es la sombra del jugador que vivimos en la Bundesliga. Lleva dos goles en 22 partidos esta temporada. Los números no mienten, le falta confianza y velocidad para superar a los rivales. Veremos si esta segunda parte de la temporada logra demostrar su talento. El Barcelona estaría interesado en el arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi. Esto a raíz de que Neto quiere salir en este mercado invernal o a más tardar a final de temporada. Agustín Rossi es una buena alternativa para Ter Stegen, aunque por ahora es solo un rumor y habrá que ver cómo avanza este tema en las próximas horas. Terminamos con Miralem Pjanic. El jugador de 31 años ya no tiene intención de volver al Barcelona y pretende seguir su carrera en Turquía. El Besiktas quiere negociar su traspaso. Su valor de mercado es de 15 millones de euros, pero podría salir por unos 10 millones. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima, Edictos. Fútbol, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!